Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que da gusto venir a Burgos con estas presentaciones tan cariñosas y tan amables del vicepresidente de la Fundación, el señor Méndez Pozo, acompañado del arzobispo de la Catedral, el monseñor Mario, querido Mario. Queridas autoridades, amigos, compañeros, sobre todo también a la prensa, por su presencia siempre solicita. Además, en unos días ahora que vienen fríos, ayer estuvimos también aquí en un pueblo de la provincia, en Huérmeces, y la verdad es que la semana que viene venimos también otra vez, o sea que casi casi nos vamos a vecindar aquí en Burgos. Como digo, pues muchísimas gracias, vicepresidente, por estas palabras tan cariñosas y tan amables. La verdad es que nos resulta muy grato estar hoy aquí en Burgos, una ciudad que atesora, como todos sabemos, y acaba de reseñar también el vicepresidente, una rica tradición cultural e histórica para presentar los acuerdos con los que la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos formalizamos la colaboración entre las dos entidades para el desarrollo de los actos de celebración del octavo centenario de la construcción de la Catedral de Burgos durante este año 2021. Como saben, la Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos llevamos varios años trabajando, lo ha reseñado el vicepresidente de la Fundación, el clima de entendimiento y de colaboración y realmente fructífero que ha dado lugar a que hoy también firmemos este protocolo. De manera coordinada, que es algo también muy importante, que estamos demandando constantemente a las instituciones la colaboración y la coordinación en la realización de actuaciones relacionadas con este centenario. Hemos venido desarrollando un programa de actuaciones patrimoniales, culturales y turísticas para dotar a este evento de una especial relevancia. Y, si me permiten, patrimoniales, culturales y turísticas. Me parece que estamos ante los ejes de lo que debe ser esa estrategia de aunar la cultura, el patrimonio, esa gran riqueza que poseemos en esta comunidad, con el turismo, en este caso también, de atracción de visitantes y de turistas, en lo que supone, sin duda alguna, un eje de dinamización económica y social y de riqueza económica generadora, de riqueza económica para esta comunidad, para dotar a este evento de una especial relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Hemos acometido conjuntamente con el Cabildo de la Catedral la restauración y puesta en valor de los relieves del conjunto escultórico del Trasaltar, un proyecto que presentamos en noviembre del año pasado y que conjugó durante su ejecución las labores propias de restauración con diversas actividades en torno a la misma, conformando un proyecto divulgativo que ha permitido acercar al público el valor cultural de los relieves del Trasaltar y de su iconografía. Igualmente, hemos colaborado en la organización de actuaciones culturales que realzan la conmemoración de la construcción de este edificio y dan a conocer a los ciudadanos, no solamente de Burgos, sino de Castilla y León y a todos los que nos visitan, la historia, el arte y las manifestaciones culturales que tuvieron lugar en la época de la edificación de la Catedral y que han girado en torno a la misma. Si, por ejemplo, hemos colaborado en la realización en 2020 de la exposición Mateo Cerezo el Joven, Materia y Espíritu en el Claustro, así como en la realización de diversos conciertos. Y si hemos colaborado de forma muy fructífera, como decía antes, en años anteriores, no puede ser de otro modo que este 2021, fecha en la que se cumplen los 800 años de la colocación de la primera piedra de la SEO burgalesa, lo sigamos haciendo. Este año, además, contamos como evento muy destacado, será seguramente el gran evento cultural en España, con la celebración de la exposición de las edades del hombre. Una oportunidad única para vincular el octavo centenario de la Catedral de Burgos, el Año Santo Jacobeo y uno, como digo, de los mayores eventos culturales que se van a realizar en el país. Junto con esta gran cita, recogemos también en este protocolo que firmamos hoy una serie de actuaciones culturales que servirán para dar aún más realce a esta conmemoración, aumentando su visibilidad y su capacidad de atracción cultural, turística y de activación de la economía local. Una cuestión siempre importante, pero que en este año de crisis pandémica, de esta crisis sanitaria que ha derivado en crisis económica, es más necesario que nunca. Y aquí, otra vez, de nuevo, hay que resaltar la colaboración institucional entre instituciones públicas, entre instituciones privadas para, entre todos, salir cuanto antes de esta crisis, apoyar a los sectores y paliar las consecuencias de la crisis económica. En primer lugar, vamos a organizar en la Catedral diversas actividades complementarias a las edades del hombre. Consistirán principalmente en una serie de actividades de índole musical que tendrán su marco de actuación en las diferentes capillas de la Catedral y estarán protagonizadas fundamentalmente por artistas y músicos de nuestra comunidad autónoma. Estas actuaciones servirán para dinamizar la actividad del sector turístico y, a la vez, para mantener viva una actividad musical muy castigada por el efecto de la pandemia. Y, en segundo lugar, vamos a impulsar la investigación del patrimonio musical del Archivo de la Catedral, quizás, seguramente, uno de los patrimonios más desconocidos, para su recuperación, transcripción y algo, quizás, también, que en otras ocasiones no se ha visto, su posterior interpretación. Una labor que se llevará a cabo a través de la colaboración de la Consejería y el Cabildo de la Catedral. Por otro lado, en 2021, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León vuelve a ser heraldo y embajadora de la conmemoración del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Una orquesta de referencia que llevará la música al interior de este emblemático espacio, uniéndose así a la belleza y a la armonía de este monumento universal, declarado, como todos sabemos, Patrimonio de la Humanidad, en 1984. Una vez más, la música celebrando el paso del tiempo. Ese paso que convierte las devociones de los seres humanos en obras de arte. Así, el próximo 30 de marzo, la Catedral será testigo de la interpretación de un programa especial que incluye obras de compositores como Mozart, Haydn, Foguet y Pergolesi, y en el que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará bajo la batuta de Lucía Marín, considerada como una de los jóvenes valores de la dirección de la Orquesta Española. Un concierto extraordinario en el que la orquesta estará acompañada de solistas como la soprano Aurora Gómez y la mesosoprano Mariceno Gales, y también de las voces corales de la Escolanía de Segovia de la Fundación Don Juan de Borbón, dirigida por Marisa Martín. Además, en este marco de colaboración participaremos en los siguientes actos que se celebrarán durante este 2021 y también en 2022. Una ceremonia religiosa en la Catedral con intervención de la Orquesta Sinfónica de Burgos, el Orfeón Burgalés y la Comunidad de Santo Domingo de Silos, una exposición sobre la lengua castellana bajo el nombre El Quijote, la Gran Parodia Cervantina en el Fórum Evolución de Burgos y la realización de los conciertos de la Mahler Chamber Orquesta, dirigida por Gustavo Dudamel en el interior y también en el exterior y aledaños de la Catedral. Con este conjunto de actividades diseñamos, junto a la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos, un programa de alta cultura compartida, en este caso, al servicio de los castellanos y leoneses y de todos aquellos personas que nos visitan y que sirve, además, como elemento vertebrador del territorio. Estamos en Burgos, evidentemente, estamos en Castilla y León, lo hemos dicho en muchas ocasiones, desde la Consejería de Cultura y Turismo, apoyamos, apostamos por las ciudades, apoyamos por las provincias, pero queremos que sean proyectos de comunidad. Somos una comunidad diversa, rica y siempre lo hemos dicho, entre todos somos más fuertes y, de esta forma, hoy, en este caso, aquí en la Catedral de Burgos, en la ciudad de Burgos, apostamos y seguimos apostando por esa estrategia de proyectos de comunidad. Cultura de calidad, que está presente en la programación de estas conmemoraciones de forma permanente o de forma temporal y también en las actividades que se desarrollan cada día del año y que ponen en marcha los museos de esta provincia y los centros culturales de ámbito regional, espacios de difusión, pero no lo olvidemos también de reflexión, de pensamiento, como ágoras abiertas de nuestro tiempo. Todo esto viene a constatar que nuestro apoyo como institución regional al sector de la cultura es incuestionable y, por tanto, también lo es el que prestamos de forma decidida a este octavo centenario de la Catedral de Burgos y a su fundación con el que nos sentimos y nos sentiremos en el futuro plenamente identificados. Muchas gracias.